Rosa, ¿a dónde vas? Todavía te falta ser allá arriba, ¿qué te pasa? Ay, señora, perdón, una disculpa. No sé en qué lado traigo la cabeza últimamente. Yo no sé cómo te empeñas en estudiar algo tan difícil. Ay, no es tan difícil, señora. Solo tengo que estudiar mucho para pasar mi examen. Sí, cómo no, mi hijita. Ándale, 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 que todo debe, te falta ya. Señora Alma, quisiera pedirle algo. ¿Y ahora qué, Rosita? Es que, bueno, quisiera ver si... Si es posible que me adelante la quincena esta semana. ¿Y para qué quieres ese dinero? ¿Se podría saber? Es que la próxima semana viene mi examen y tengo que pagarlo. Y también unas asesorías que tengo que tomar para que me vaya bien. Es que no importa si vas y estudias, ni te esfuerces. Al final somos mujeres, Rosita. Las mujeres nos tenemos que dedicar al hogar y al marido y a los hijos. Pero no tiene por qué ser así. Siempre es así, Rosita. Pero usted puede hacer algo de provecho. Ah, ¿ahora tú me vas a dar consejos de lo que tengo que hacer? No, 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 no me malentiendas, no, no quería que lo tomara así, no. Mira, ¿sabes qué? Así deja. Ándale, tío, ándale, vete a hacer tu quehacer, por favor. Sí. ¿Y sabes qué? Te aconsejo que escuches y no te andes esforzando demasiado, mi hijita. Ay, esta niña no entiende. Ah, aquí estás. Oye, Rosa, te quería pedir algo. Rosa. Rosa, te estoy hablando. Ay, perdón, señora, no la vi ahí. ¿Por qué andas tan distraída? Ay, perdóname, es que se me está haciendo bien complicado. Eso de venir a trabajar aquí y luego ir a estudiar. Es que sigues sin escucharme. De nada sirve que estudies en algo que no te vas a dedicar. Esto es muy bonita. Porque no te casas y mejor mira, un marido que te mantenga. Y así no tienes que andar haciendo ninguna carrera. ¿Sabes qué? Dame un mantito. De nada sirve que estés aquí así. Señora, le quería pedir algo. ¿Qué pasa, Rosita? Ya ve que mi examen es en dos días. Le quería pedir el día libre. Y dale con lo mismo. No entiendo tu terquedad. Eso es un sueño idiota. No le pido mucho, señora. Además, igual y solo son unas horas y me vengo para acá. Es que he estudiado mucho para esto y quiero ver si puedo sacarlo. En verdad, mejor cásate con un doctor. Solo le pido unas horas. Vas a tener que aprender esto por tu cuenta. Al fin, yo sé que no vas a pasar. Te doy el día libre. Muchas gracias, señora. Voy. Voy. Hola. Hola. ¿Por qué te tardaste tanto? Bueno, es que vine lo antes posible para decirle mi resultado. Pásate, pásate. Saqué el puntaje necesario. Pasé. Voy a estudiar medicina. Y todo gracias a usted. ¿Cómo que gracias a mí? Sí, a usted. Si no me hubiera hecho pensar qué es lo que quería y cuestionado, no me hubiera dado motivación. Por eso vine lo antes posible con usted. En verdad me ayudó. Ay, pero... Pero si siempre te dije que no te esforzaras. Te dije todo lo contrario, mira. No, señora. Al contrario. Me dio el dinero cuando lo necesité. Me dio el día libre. Y siempre me hizo pensar en qué hacer con mis estudios. No sé qué decir, la verdad. Lucha por tus sueños. O los demás te impondrán los suyos.